Randonáutica es la aplicación que promete una aventura aleatoria. Mucha gente se ha encontrado con resultados terroríficos y de lo más inexplicable con esta aplicación. Los medios y la policía advierten sobre los peligros de usar Randonáutica. Pero existe un dúo michoacano, más valiente que Tango y Cash, más loco que Chaparrón y Lucas, más desmadrosos que Beepes and Buckhead. Ellos son el vecino y el guarura. ¡Ay, güey! Comenzar viaje, ahí está. ¿Comenzar viaje, compa? Sí. Comenzar viaje. ¡Vámonos! No sé qué está culero, ¿eh? Necesitamos cuidarnos las espaldas, compa, porque está pelada. ¡Hola! Este es el primer lugar al que nos trae Randonáutica, señoras y señores. Este... Antes era un bar, un peluchódromo. Esto era un pelódromo, señoras y señores. Ya tiene sus años... Que... Sí. Ya tiene sus años que no está en funcionamiento. Y... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ay, caray. Como ven, se huye agarra vuelo y se estrella. Ayer sacamos unos cabrones de allá adentro. ¡Ah, ok, ok! Y este... Están denunciados, creo que están en la barandilla todavía. Ah, sí, sí, sí. Estaban como se llaman Buenas noches, buenas noches No, nomás estábamos aquí Haciendo un documental, amigo No, 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 de nadie O sea, no, nada más Estábamos aquí Este, de un canal de YouTube Ya nos vamos Muchas gracias Mande No, nadie, nomás estábamos pasando por aquí Sí, sí, sí Está bien, una disculpa Gracias, carnal Gracias, carnal ¿Quieres ir allá donde les digo? No, pues ahorita Si quieres, pasamos a tu contacto Te echamos una llamada Te echamos una llamada No, pero no nos vamos a dejar la apertura No, pues ahora nos vamos a pedir No, yo sigo O sea, no, tu tienes garganta No, también No, ya sabes, ¿no? Mira, yo fui en dinero No viene nadie Ahí está Ahí está Oh, se siente la puta adrenalina Sí, pinche adrenalina y más porque no sabemos Aguántate Ahí está Ay, hijo de su puta madre Mamá Sí, es cierto Va a ser ahí Ahí, merito Sí Ahí Merito, compadre Ahí está Ahí es donde nos está marcando, gente Obvio, aquí no Aquí es un lugar donde venden cosas Ahí Ahí Dice Josué Valadez Usar randonáutica en Morelia Qué huevotes tenemos, compadre Pues ya ves lo que nos pasó en la primera Es correcto Y aquí pura riata nos bajamos porque Siento que sí nos ven a ver, gente Siento que sí nos ven a ver Y por aquí cuentan la leyenda que por aquí hay falcons, compadre Sí Cuentan la leyenda que por aquí hay falcons Ah, aquí hay otra Ay, 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 ya Le estoy diciendo, compadre Le estoy diciendo Le estoy diciendo Eh, se no me dio buen espino No me dio buen espino Este, y luego lo grabé Chingo y su madre Es que aquí yo tengo entendido que hay falcons No, déjeme Vamos a ponerle otra nueva, no, compadre Sí, compadre Para arriba Miren, es aquí no, madre Chingo y su madre Nos marca aquí en la esta chingadera Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están Ahí están, ahí están Le voy a bajar poquito Así nomás para Así, ahí Ahí está Ahí está, ahí está Nos dame aquí y me marca la ubicación Chingo y su madre Se me hace que sí encontraron algo, compadre Puta madre Si me hace que sí encontraron algo No sé si vengo bien Ah, dice Randonautica 2 en la cajita de comentarios 50 comentarios y hacemos otro Randonautica 2 Así es, 50 comentarios y ahí está Vámonos No sé si verwende No sé si encontraron algo No sé si encontraron lasillas Ah, dice Randonautica 2 Así enjoying